5, 4, 3, 2... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En tu casa. En la Facultad de Ciencias. ¿De la UNAM? Vente, te voy a mostrar. ¿Aquí das clases? Aquí doy clases, Puntón. ¿De qué? De proceso digital de imágenes y de vida artificial. Ándale. Aquí me lo gasto y tenemos aquí a Darwin con la barba rosa. ¿Se la pintaron rosa? Ah, por Barbie. No, desde antes. Hace mucho. Darwin de rosa, mira. Vandalizando a Darwin. ¿De arte? Mira, hasta le pusieron su veladora. Ah, mira, hasta su veladora tiene Darwin. Mira qué bien. ¿Cómo ves? Muy hippie. Aquí vivo. ¿Dónde hay? Aquí vivo la mitad de la vida. Aquí vives. Mira. ¿Sí? No pierdas tu potencial. Y una neurona, ¿no? Exacto, muy bien. Oye. Puntón, estás en todo. Hombre. Mira, acá al fondo tenemos unas canchas también. Ah, ¿de básquet? De básquet y también ahí para hacer ejercicios. Qué bien. Cosa que nunca en mi vida he ido. No. Es que tu ejercicio es mental. Exacto. Yo no necesito. Ay, güey, casi me mato. Es que hay escalones aquí. Bueno, déjame explicarte. Explícamelo. Si llegues por acá. Ajá. Estos son los salones de este edificio. Tiene cuatro pisos. Y son puros salones de laboratorios de cómputo. Ok. Nada más eso es la botella de cómputo. Síganme los vuelos. Muy bien. Rebelde y libre. Así eres tú. Exacto. Siempre, ¿verdad? Entonces, por eso estoy acá. Así naciste. Así nací. Así nací. Muy bien. Y luego, ¿en dónde vamos a jugar? ¿En dónde? Vamos a eso. Vamos a donde están los tableros. A los tableros. Hay tableros aquí. Claro, por eso nomás traje el ajedrez. Y hay ajedrez, pero están medio patitos. Ya están así como... Medio jodidones. Pues sí, porque la realidad es que se van perdiendo piezas. Claro. Y alguien se come una pieza literalmente. Aquí se las come. Sí. Aquí tenemos nuestra vigilancia de las bicis. Bicicletas. Sí, tiene control. Ok, muy bien. Todo muy bien. Estamos en sentido contrario. No importa. En esta facultad no hay... No hay reglas. No hay reglas. Breaking the law. Sí, exacto. Aquí alguien viene y va con esto. Muy bien. Yo vengo con Morsa. Sí. Morsa es el dueño de esto. Es biología. Es biología. Hay bichos y animales. Y alumnos. Ah. Sí. Algunos alumnos. Este es aquí el tianguis. El tianguis. Sí. Aquí tenemos gente que... Jugando maratón o no sé qué. Bueno, pues tiene sus mesitas. Ajá. ¿No? Muy bien. Pero aquí esta es una cafetería que tenemos. Cafetería. Ajá. Aquí está... Esto es matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Matemáticas? No. Esto... Sí, es matemáticas. Aquí es matemáticas. ¿Aquí estudiaste tú? ¿Algo? Sí. Aquí tomé clases en algunos salones aquí. Ajá. Más al fondo están los salones normales. O sea, estos son de investigadores y demás. Ajá. Aquí está, tío. La cafetería. Cafetería. Aquí tenemos nuestro tipo Starbucks. Tu Starbucks. Sí. La biblioteca. Tianguis. Y el prometeo encadenado. El prometeo encadenado. ¿A qué huele el omelette? Puntón. Shhh. A whips. Ese es el prometeo. Y ahí está la biblioteca. Este... Vente para acá. Muy bien. Es como un tianguis esto. Es un tianguis. Es de hecho. Aquí está. Esto es física. ¿Física? También tomé clases. Los laboratorios están ahí. Ajá. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Eh? ¿Qué sorpresa? ¡Eh! Ahí están los tableros de piedra. Exacto. Tenemos tableros. Del ajedrez. Exacto. Muy bien. Ahí está. Miren, jugando. Y vas a retar el chí... Ya. ¡Sin miedo al éxito, papi! Sí. Digo... Vamos a retar a alguien. Pues digo, ¿no? Sí. Vamos a ver quién. Ahí están los jugadores. Ahí está uno. Otro. Este ya... Entró con la chica. Vamos. Morsa con todo. Ya nos están apañando. Pues tienes que retar. Porque... Tienes que retar a alguno, porque si no, no te van a dar chance. Una mesa. Una mesa. Ahorita... ¿Retamos aquí o acá? Vamos a retar a tus amigos. ¿A mis amigos? ¿Qué va? Hola. ¿Nos podemos retar en algún momento? No, no estoy muy humillando. ¡Ah! ¿Qué va? Yo calla, no va a ser una... ¿Y ya te vas? ¡Ah! Yo vi tu video. ¿Por eso no estoy acá? Ah, sí, sí, sí. Voy a fumar personal. Ese es el... Ok. Pero cuando haya lugar... Cuando haya lugar. Sí. Sí. ¿Tu nombre? José. José. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto conocerlo hoy. Una de tres más dos. Una de tres más dos. Bueno, vamos a ver. Venga. Wow. Que terminen y seguimos. Qué bueno que traigo. No me vean. Pues que sí se armó, ¿eh? Se armó luego, luego, puntón. ¿Cómo te llamas? Steven. 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 ¿Qué estudias, Steven? Actuaría. Ay, te voy a decir ajedrez, deberías decir. Ajedrez, estudia ajedrez. Actuaría, ¿eh? Sí. Ah, ojalá. ¿Y tú qué? ¿Física? Yo estudié física. ¿Quién ganará? ¿Las físicas o las matemáticas o qué? La física en este caso. Entonces usamos tu reloj. ¿Tienes tu teléfono? Este... Es que creo que... No sé si tengo la aplicación, si no, ahorita la descargué. ¿A cuántas? ¿La del co? A tres, ¿no? Tres más dos, sí. Tres más dos. Tres más dos, sí. Tres más dos de incremento. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. A ver. Mírala, segura. Órale. Dale. Gracias. Venga. O sea, no es estilo. Sí, es, bro. ¿Cómo no? Es lo que tú no sabes, ¿verdad? Lo que tú no sabes. Oiga. Yo también. Gracias. One seconds. One seconds. Voy a perder todo. Yo también. Todos pensamos lo mismo. ¿Dónde está la fila? Pues está ganando. Oye, ya está, papá. Estaba de cineasta. ¿Y tú estás ahí, entonces? ¿Cuántos son? Yo estaba con él. Tengo yo. Tomen su turno. Tomen su turno. Filas, por favor. Yo. Yo. Yo voy. A lo mejor me voy yo. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. No, pero es que esos son los buenos. ¿Vosotros qué hacemos aquí, bro? Humillando al chef de la facultad. ¿Qué va? ¿Leemos luego? Sí, debe estar aquí. Es que falté el viernes, güey. ¿Por qué será? No, güey. Yo, 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 yo. Yo no me puse aquí. Todo se percibe. Tú, tú, tú. Tú, tú. Sí, se la verdad. ¿Te acuerdas de todo? Sí. Por favor, gente jugando. Ajá. ¿Cómo ves? Puro profesional. Sí, puro pro. Aquí nada de medias tintas. Que nada te asuste. No pasa nada. Yo no tengo miedo. Eso es lo que me gusta. Sin miedo a nada, ¿eh? Nada más temor. Sí, no tiene miedo a nada. Güey, yo no sé qué hacer. Los milones son de palo. Los milones son de palo, güey. Así murió un tío mío, ¿eh? Ustedes no lo creen, pero así murió un tío mío, güey. Sí. Estos muchachos de actuaría... ¿En cuánto, sí? Sí, sí, se defienden. Hay que estudiar actuaría, entonces. A fin, es que así temprano. Exacto, sí, exacto. Con los derivados. Ay, no sé. ¿Oy de plano? ¿Estás en ese plan? No, se empezó a atacar. Órale. No, pues seas muy perro. Muy perro, muy perro. ¿Está bien? Me acuerdo, es que casi me equivoco. Ándale. Ya tenemos clases. Tendré que cederlo. ¿Ese es mi hijo? ¿Ese? Este hombre no tiene miedo a nada, o sea, no puede ser. Es obvio que no tienes miedo a nada. Miedo es para... ¿Para los cobardes? Los cobardes. Exacto. Los para que saben jugar. Sí, son tres matos. Y mira aquí es la donde mejor me desempeño. Ándale. Ok. Ok. Gracias. ¿Qué es eso? Voy por todo. Sí, ya vi. Sí, voy por todo. Voy por todo, sí, sí. La vida es dura, Pontón. Ya veo. No arriesgas, no ganas. Exacto. Sí, tienes un caso complicado, eh. Te aviso. Ahorita va a salir con que tiene clase, alguna cosa de esas. Ya los conoce. Ya perdí por tiempo. Mi tiempo fue mi enemigo. Exacto. La historia es mi vida. ¿O no? Sí, siempre, sí. Pero bueno, con dos segundos de incremento está bien. ¿No? Sí, claro. No quieres, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, qué actitud. Nomás uno se porta mal y le tiran mala onda, hija. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué actitud. Si voy a perder, va a ser por tiempo. Sí. No, ya no. No, ya no. No, yo voy a comer mi tiempo ya. ¿O me ahogo? No. Estoy buenísimo. No, yo no. Muy bien Gracias, gracias No, gracias a ti No, se pasan ¿Quién sigue? A mi casa